Hablando de la mutual, pero primeramente un poco de política referente del justicialismo. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo les va? Tanto tiempo. O sea que hoy pregunté la dirección acá. Pregunté la dirección porque hacía tanto tiempo que no me acordaba. Para colmo, cuando llego a la esquina, encuentro un camión grande ahí descargando cosas y dije, todo se transforma post-pandemia. Dije, acá han puesto algún corralón de materiales. Lástima que no hayan buscado a las afueras. Y encontré la puerta del eco. A ver, contame, ¿qué descargaban de ese camión que viste? Materiales, vi unas cajas ahí. No, sí, descargaban materiales, pero materiales relacionados con la gráfica. Porque era el camión que trae bobinas de papel. Ah, mirá que bien. Bobinas de papel. Es un camión importante. Y en esta época, esto lo digo con alegría, porque en esta época de la digitalización, que un diario del interior como el nuestro esté bajando. Esa cantidad de bobinas de papel realmente nos alegra mucho. Vos viste que eran unas cosas monstruosas. Sí, sí, voluminosas, voluminosas. Tanto es así que en el operativo participa Edgardo Vázquez, con su camión en principio, el Klerk para poder bajarlos. Bueno, es una movida, cada vez que llega el camión de bobinas, es interesante hasta para verlo. Y en un país como Argentina. Sí, sí. Bueno, noten, ¿por qué tendría que asombrarte? No sé, digo. ¿Eh? O vos notás que como país tenemos alguna inestabilidad momentánea. Y vos como peronista, ¿qué notás? ¿Cómo lo ve usted? A ver. Yo casi que ya no opino como peronista. ¿Perdón? Casi que como peronista. ¿No sos más peronista? Sí. Y yo voy a morir, voy a morir orgullosamente peronista. Orgullosamente peronista. Pero hay tiempos, hay transformaciones. Entonces, en este momento, los peronistas no tenemos la participación que quisiéramos tener. Y bueno, conservamos nuestro lugar, somos orgánicos. Yo no soy camaleónico. Yo he sido históricamente PJ, el PJ tradicional, como quieran llamarle. Pero para eso de camaleónico, ¿alguno te puede acusar de camaleónico? Digo, aunque con tus principios siempre firmas, pero fuiste por ahí, por distintos espacios. Nunca salí del PJ. He sido corriente interna dentro del PJ. En 2005, enfrenté al kirchnerismo en su primera aparición electoral. Acompañé a Chiche, gané la interna. En 2008, ganamos la interna del PJ cuando habían puesto una K. Con la idea de que el partido justicialista tiene que ser absolutamente con las puertas abiertas a todas las corrientes del peronismo. 2011 acompañamos, 2013 precisaban un sparring y combatimos como sparring y sacamos 8.000 y pico votos. Siempre con nuestras convicciones porque no coincidíamos con el kirchnerismo. En 2015, nuestro espacio no tenía lugar. Previo a esto, digo, 5 años presidente del PJ. Mientras las mieles florecían y los helicópteros paraban acá en la calle Sarmiento, en el centro Néstor Kirchner, Raúl Escudero y un grupo de compañeros mantuvimos 5 años de la presidencia del PJ. Andá anotando, 2005, 2008, 2013. Frente renovador, sacamos mayoría y minoría. Y estamos en esa corriente, en ese pensamiento. Hoy nos toca estar afuera. Fuiste con un radical, alineado con un radical. Sí. ¿Quién vino al frente renovador que venía de la mano de nuestro inmemorable Maza? Mauricio D'Alessandro. A él me refería, digamos, a un hombre que viene del radicalismo. Sí, sí. Bueno, la realidad hoy es que no solo pasa acá, pasa a nivel provincial. Esta cosa compleja, pasa a los intendentes del Conurbano, de la participación del peronismo. Es un proceso, es un proceso. Yo te digo, me siento orgullosamente peronista. Pero por encima de todo eso, ya las ideologías, me parece que tienen que ir quedándose al margen. Hoy me interesa, desde el lugar de trabajo, desde el lugar de opinión, desde el lugar donde pueda hacer algo, me interesa por encima de cualquier ideología, mi ciudad, Tandil. Es decir, que en todos estos cambios que se han producido, los que se están produciendo y los que se van a producir, los tandilenses, tenemos que animarnos a pensar en un proyecto de ciudad que tenga que ver más con los tandilenses que con lo ideológico. Estos son los cambios que se vienen. Yo cuando veo la participación de los candidatos a concejales ahora, y ustedes por ahí me pueden corregir, ¿dónde están las propuestas de los candidatos a concejales de la oposición? Y hasta del oficialismo, ¿no? Pero en este caso correspondería a la oposición decir qué cosas discutimos a la gestión actual. Yo quiero que me voten porque esto en Tandil se está haciendo mal. ¿Qué se discute? No hay propuesta, no hay discusión. Porque también, y esta es una idea personal, que me pongo del otro lado, como ciudadano, alguien que viene a decirme, a transmitirme un mensaje para que lo vote, me tiene que dar. Alguna garantía que, de sustento, de experiencia, de trabajo, de algo. Porque trabajar toda la vida desde el Estado, a veces resulta más fácil que, en mi caso, asumir hoy la responsabilidad, por eso digo que yo ya no opino como peronista, como participación en la política, opino como una persona que con un grupo de personas tiene la responsabilidad de 93 empleos. No solo 93 empleos, sino asegurar, garantizar la provisión de medicamentos a un sector muy importante. Raúl, déjanos hacer alguna pregunta para que no se convierta en un monólogo. A ver, cuestiona duramente o bastante a lo que es el kirchnerismo. ¿Mal no le va a la luz de los resultados que estamos observando, excepto lo local, que a la vez también, bueno, van de alguna manera creciendo dentro de Tandil, o no? Vos decís, ¿más no le va a quién? ¿Al kirchnerismo a nivel nacional, a nivel, evidentemente, por algo el pueblo los elige? Bueno, al margen de... a mí, me parece para los argentinos, más importante que a los partidos políticos, es más importante cómo nos va a los argentinos. Esto es lo importante. Cómo nos va a los argentinos. ¿Y por qué los argentinos lo votan? Desde ahí opino, desde ahí opino. Bueno, ¿cómo? Estas son las alternativas y son procesos que se van dando. Ganó el PRO, ganó Macri, fijate cómo no fue, fijate cómo no fue. Otra alternativa. Y estos dos, estas dos agrupaciones políticas. La Argentina está así, por la dirigencia política, en términos generales, sin distinción de partidos. Algunos con más responsabilidad, otros con menos, porque han estado más años en el gobierno. Pero los cuatro años de Macri, los dos que llevamos ahora, son seis años que se han pasado discutiendo a ver quién fue más corrupto o menos corrupto. Mientras tanto, tenemos una inflación del 50%, 50% de pobreza. Raúl, no te sentís representado por... Para nada. No te sentís representado. Para nada. El Estado ha renunciado, ha renunciado a garantizar algo tan básico como la educación. Hoy, lamentablemente, y esto me da tristeza, porque también lo comparto con la gente en la calle y con nuestros asociados, la dificultad de la educación. Hoy, el que tiene garantizada la educación de sus hijos es aquel que tiene los medios económicos para pagar un colegio privado. Esto es el resultado de cómo nos va a los argentinos. ¿Cómo puede ser que tenemos 23,5 millones de planes? ¿En qué concepto, desde dónde podemos creer que la Argentina puede salir adelante? ¿Cómo puede ser que nosotros tenemos por mes la inflación que los países vecinos tienen por año? ¿Cómo puede ser que se ha perdido algo tan elemental como el trabajo? El trabajo dignifica al hombre, dignifica a la familia. Es el medio a la cual uno se puede desarrollar con expectativa, con crecimiento. Yo, gobierno, quiero que la gente me vote porque bajé la inflación, porque no hay inseguridad, porque garantizo la educación, porque genero empleos de trabajo, porque genero créditos para acceder a las viviendas. Yo quiero que me voten por eso y no con este festival de planes y ya no sabemos más qué hacer. Esto es una situación difícil. Yo le digo, no, no es un pensamiento único, creo que hay unos cuantos millones de argentinos que estamos padeciendo esto. ¿Y esto de quién es culpa? No es exclusividad de un partido político. Esto es responsabilidad de la dirigencia política a nivel nacional, de un lado y de otro. Y para ser un parámetro, desde el 83 de la fecha nos gobiernan los mismos. De un lado, de otro, más arriba, más abajo. Y podemos accionar 100 nombres que son los mismos alternando en un lado o en otro, hasta los más encumbrados. Y además otra cosa, y con esto... Con esto redondea y tenemos que hacer la pausa. Con esto cierro. Como argentino, como argentino y como peronista, me duele, me duele las acusaciones, las acusaciones que le han hecho al presidente de la nación, Gabriel Acerruti. Las cosas que le dijo todo, oposición y oficialismo tendrían que haberle pedido la renuncia. Es una ofensa para los argentinos que una persona que desempeña el cargo, que desempeña a Acerruti, le diga al presidente las cosas que le dice. Entonces, del mismo partido político al que pertenece el presidente, le han dicho las cosas y los cuestionamientos que nunca los he escuchado ni creo que los pueda escuchar desde la oposición. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta y no vivir echándole la culpa a los demás. Raúl, seguimos charlando en el próximo bloque. Está Raúl Escudero con nosotros, histórico referente del peronismo local que evidentemente no se siente... Acá Daniel decía ácido, Rodolfo, para la previa. No político, pero sus palabras generan algo de esperanza. Dice por acá un mensaje y también un saludo, en este caso de Hugo Escribano, se comunicaba con nosotros para saludarlo. Hugo, un abrazo enorme, un abrazo enorme, sabés, el cariño, el respeto y la admiración que tengo una persona con la cual tengo un vínculo muy afectivo. Raúl, yo seguiría hablando de política, me encanta poder hacerlo contigo, pero tenemos muy poquito tiempo para que nos cuentes. Bueno, el instituto lo estábamos viendo en el corto con las distintas posibilidades, pero más allá de eso que lo vamos contando nosotros, contanos sobre lo que va a pasar en la cena de fin de año, el sorteo que se viene que vos ya habías anunciado. Por suerte, por suerte, y no sé dónde tengo madera, ustedes están lejos para tocar madera. Gracias. Gracias, Raúl, muy amable. El 18 de diciembre, el 18 de diciembre, ojo, los asociados de AMEN, 18 de diciembre, que estábamos jugando cuál iba a ser la fecha, 18 de diciembre, después de la interrupción del año pasado, volvemos a tener la gran cena de fin de año de AMEN para los asociados y su familia. Una invitación, una invitación de AMEN a los asociados y su familia. Así que es una gran noticia, es un gran evento social, uno de los eventos más importantes a los que realizamos con las familias de los asociados. Así que, Claudio, sé que este sábado tenés el primer gran evento desde la vuelta a la actividad. Y así que la semana que viene ya nos vamos a encontrar con Claudio a ver qué cosas podemos ir puliendo para que tengamos... No sé si vamos a... Me voy enterando, me voy enterando acá al aire, pero agradezco y bueno, lo que se puede hacer, con gusto. Así que bueno, acá tenemos... Nuestro locutor se está enterando, pero no le vamos a decir lo que va a tener que hacer. Mirá, Raúl, vos contratás locutores y terminás haciendo cargo de la fiesta. Así que ahorrate, ahorrate. No, por suerte, todos los locutores van de manera desinteresada, como en tu caso y demás. Que para nosotros es una satisfacción. Bueno, el tema de la cena. Segundo, en el semestre del año que viene vamos a sortear una vivienda. Una vivienda con la llave puesta en la puerta para directamente conectar los servicios y meterse a vivir. Con todos los socios, los que están, por supuesto, y los que se incorporen hasta el 30 de diciembre, van a participar del sorteo que seguramente lo vamos a hacer en el lugar donde está construida la vivienda, con escribano y bueno, va a ser un acto muy lindo. Además, nunca lo hemos hecho nosotros ni tampoco hemos observado que algunas otras instituciones lo puedan hacer. Así que bueno, estamos felices, felices de poder darle... Una casa van a sortear. Una vivienda, dos habitaciones, 56 metros cuadrados, todos los servicios. Bueno, esto es un agradecimiento, un agradecimiento a todos, a todos los asociados de AMEN, que cada vez son más los que se incorporan, cada vez son más los que se incorporan, la confianza que nos tiene y a todo el personal, a todo el personal que trabaja en AMEN. Tanto en las viviendas, que estamos construyendo dos viviendas con características muy especiales allá frente al Procrear, a Julio y toda su gente, a todo su grupo, al personal que trabaja en las tres farmacias, al personal que trabaja en las tres farmacias, que a veces tenemos días agotadores. Entonces, abrimos ocho y media y ocho y cuarto ya tenemos abuelos que vienen a buscar sus medicamentos. Hoy, te cuento una chiquita. Cortito, que tenemos que cerrar, Raúl. Recién, antes de venir para el canal, paso por acá, por AMEN 2 en Rodríguez. A las seis y cuarto de la mañana, una abuela había mandado un mensaje. Le dice Soledad, si yo lo contesté ayer, dice no dejé ningún mensaje. No, no, hoy a las seis de la mañana le había vuelto a mandar un mensaje. Así que, un cariño, un saludo, un saludo para todos. Y un saludo para Silvina Costa, que hoy cumple años. Silvina, feliz cumpleaños. Raúl... Una primicia, una primicia. El Club Azucena Junior tiene instalado y funcionando un sistema de riego artificial de última generación, con una computadora que, cuando llueve, nos riega, todo, es una maravilla. ¿Tuviste algo que ver con eso? Anduve gestionando algunas cosas. Raúl, gracias. No, gracias a ustedes. Raúl Escudero, charlando con nosotros, sé de varios temas, pero la verdad que lo más picante y lo más interesante, obviamente, es la parte política.